El cielo se volvió morado durante el juego de la FACUP en Reino Unido. Tras comenzar el juego de la FACUP, un asombroso cielo color morado se asomó en Newport, Reino Unido. Así, la naturaleza brindó un bello paisaje con un fondo de color rosado. Sin embargo, para Isabel Suero López, miembro del Departamento de Física en OECS, este fenómeno tiene una explicación. Si bien, la luz se dispersa como si fuera abanico de colores y como resultado de esta dispersión, vemos una gama de colores. Violeta, azul, verde, amarillo y rojo. El rayo violeta es el que se ha separado más de la dirección del rayo blanco, lo que explica el color de esa tonalidad en el cielo. Las imágenes previas al juego, dejaron un tremendo espectáculo que subido en fotografías a las redes. El rayo violeta es el que se ha separado más de la dirección del rayo blanco.